noticia positiva para todos los venezolanos el presidente de algunos venezolanos o sea nicolás maduro si ese mismo no hizo el día ya que fue a pasar fue pena como va a pasar pena el 28 de julio con la paliza humillante que les daremos todos los venezolanos en fin ya que perdió la calle el poder de convocatoria esta fue la realidad esto que vamos a ver a continuación en la visita en el estado amazona el día de ayer esto fue la avenida 23 de enero en la redoma del hospital josé negorio hernández de puerto ayacucho donde estaba más solo que la soledad vean esta vaina si mi gente solo me queda decir que alerta que lo que se viene son cosas difíciles para venezuela y es en serio lo vengo diciendo en varios de mis vídeos aquí no cabe triunfalismo pero hay que tener la mente fuerte y clara dejar el fanatismo a un lado y centrarnos en nuestro país más en ganar ya que vamos a ganar pero si nos centramos y nos damos cuenta que lo que se viene fuerte muchos dicen que ya no somos los mismos de hace 10 años de hace 20 años en fin siempre somos personas y nadie quiere perder a alguien y menos en algo que vaya a pasar en nuestro país que sea radical lo que queremos es pasar y ganar con votos así que hay que estar es alerta porque como le dije lo que se viene difícil ya lo dijo maría colina machado el tirano apela por su aparato represivo el porque 25 años ha perseguido y ha encarcelado a los venezolanos este 28 de julio la votación debe ser masiva cuidar el voto y cobrar el triunfo así o más claro el que entendió entendió y el que le gustó le gustó y el que no me deja a cabo acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito